Gracias a Dios me tocó la oportunidad de estar, soy una de las pocas mujeres, o igual que Liz, que Mina, que nos hemos atrevido a hacer cosas importantes, ¿no? Y cosas relevantes, que valen la pena en el movimiento, no nada más bailar o hacernos mensas o crear un grupo y al mes siguiente ya no tenerlo, ¿no? Yo creo que hemos sobrevivido por eso, porque tenemos amor a lo que hacemos y bueno, somos tres mujeres que ya llevamos tiempo en conocernos las tres y sobre todo, pues creo que somos muy valientes para mantener ahora sí que el movimiento y la cena a nivel. Yo, particularmente a nivel internacional, también me he dado a conocer, porque creo que es importante que también volteen para acá, para México, no nada más se quede aquí en México, sino también que podamos ir a otros países y sobre todo esto, pues que sea ya a nivel mundial, no nada más nacional, pero bueno, estoy muy orgullosa de participar y sobre todo de tener aquí a grandes amigas y bueno, pues voy a estar ese día con puros chicos, todos, todos, ese día, el domingo, soy la única mujer que voy a cantar, así que, pues, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahí después les contaremos la verdadera historia de los gatos, porque todos tienen el morbo de saber qué pasó, por qué no se quieren, no sé qué, pero eso sí les puedo decir y que quede grabado una vez. ¿Quieren saber quién terminó con ese grupo peo? Pues yo... ¡Rafa Costa! ¡No termina con ese grupo! ¡Ok, ok, 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 ok!